Pienso que un sueño paracido no volverá más En mi pintaba las manos y la cara de suyo Y de proviso en el viento la vida me deja de vos Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el viento, en el viento, en el viento De rique, distaré la sol Y volando, volando, reviso me encuentro más alto, más alto que el sol En el viento, en el mundo, salen con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh